Soy Julieta Aranda, soy artista, soy mexicana. Tengo muchos años subiendo fuera, vivo en Nueva York desde hace 15 años, poco más. La génesis de este trabajo surgió hace como dos años, a partir de una visita que hice para una exposición en un museo en Génova. Me llevaron a ver la colección del museo y parte de la colección era un cuarto que de hecho no tenía acceso al público y en el que había 23 bustos, 23 cabezas. Lo que me pareció muy gracioso era que no tenía la información precisa de quiénes eran los artistas o de quiénes eran los personajes. Pensando en este cuarto es como un homenaje a la decapitación. Y me quedé pensando en cuáles son las situaciones que tienen el cuello como un límite. O sea, desde cosas así como muy diplomáticas que necesitan o el agua al cuello hasta pensar en condiciones laborales como el trabajo de cuello blanco, que siempre es el labor que digamos que se realiza del cuello para arriba, el agua al cuello azul, que siempre es trabajo físico como obrero del cuello para abajo. Me quedé pensando en nociones así como el cuerpo social, el intelecto colectivo. Y a raíz de eso, resolverlos formalmente fue como se dio la exposición. Pues el video está hecho a partir de las cabezas originales que encontré en Genova. Les escaneé tres dimensiones. Y a partir de eso hice formalmente. Hay mucha animación porque utilicé los scans. O sea, lo que ven en las fotos son casi, digamos, estilo imágenes del video. Y es donde explico todas las influencias que hay en el trabajo, como con el texto de sala en el video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.